El defensor Cosmin Motti tuvo que tomar el papel del arquero para defender a su escuadra el Ugoretz de Bulgaria, en la tanda de penales contra el Estegua de Bucarest, en el último boleto a la fase de grupos de la Champions League. Era el minuto 119 y el portero búlgaro Vladislav Stajonov fue expulsado dejando al equipo local sin cambios ante una inevitable tanda de penales. El nombrado ya héroe del equipo atajó dos penales además de anotar el suyo, con lo que obtuvo el triunfo de la escuadra búlgara y el pase a la Champions, donde estará dentro de los 32 equipos que entrarán al sorteo. Luego de un cerrado encuentro que llevó a los dos equipos a tiempos extras, donde tampoco se definió el marcador, por fin en tanda de penales el equipo búlgaro derrotó 6-5 al Estegua de Bucarest, el Universal Televisión.